En conferencia de prensa, autoridades departamentales del Partido Libertad Democrática Renovada Líder dieron a conocer la vinculación de la congresista Beatriz Canastuga a este grupo político. Luego de la presentación y colocación del botón correspondiente, conversamos con la legisladora. Me he visto en casi un año opacada, pues no me han dado ese espacio que en su momento pues habíamos platicado, verdad, con los compañeros, para poder trabajar en unión, trabajar en equipo. Este cambio se debe a no haber derechos. Hoy me cambio de color, pero el corazón, ustedes saben, sigue siendo quechalteco, mi corazón está porquechaltenango y este color quiere trabajar porquechaltenango. En la entrevista se le consultó sobre el compromiso que se adquiere ahora con el Partido Líder. Lamentablemente son dos o tres personas las que han querido salir adelante. Y yo como diputada yo valgo. Llego a los, a diferente institución y qué es lo que me dicen. Usted como diputada, pues no vale. Y me lo han dicho de cara a los directores. Me han dicho que no valgo, registro, me han dicho que como diputada, pues yo llego y se ríen de mí. Entonces son cosas que les digo, yo las llevo muy en el corazón. Un año que quise trabajar, un año que quise llevar proyectos. Un día invité a los, a todos los alcaldes a que llegaran a Guatemala a una capacitación de cómo trabajar con los cocodes. Pues una llamada bastó para que los alcaldes ya no llegaran. Imágenes Rodrigo Moreno informa Luis Galindo. ¡Gracias por ver el video!